El reciente y atroz feminicidio de Ingrid Escamilla ha puesto en evidencia, tal y como lo señalamos y referimos ante las declaraciones del Fiscal General de la República, la urgente necesidad de reformar a profundidad el sistema de procuración e impartición de justicia, para colocar al centro los derechos humanos de las mujeres y las niñas, fortaleciendo y eficientando la profesionalización y capacitación con perspectiva de género de las y los operadores del sistema de justicia, así como de la policía en los tres niveles de gobierno. Y es que, más que absurdo, es terrible que los mismos funcionarios encargados de la investigación y sanción de los delitos sean quienes en muchos casos filtren a medios de comunicación imágenes de por sí indignantes de un feminicidio, que por la forma en que fue cometido, ameritaba la más estricta discreción y no su comercialización. Por eso, exhorto a las Secretarías de Seguridad Pública y Fiscalías, tanto federal como de los estados, pero sobre todo de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, a que no permitan este tipo de acciones. Y en el caso específico de esta última, que investiguen a profundidad quién de su personal filtró las fotos y videos del feminicidio de Ingrid y se le castigue de forma ejemplar. Y a los medios de comunicación, a revisar sus políticas de difusión de este tipo de hechos, ya que las mujeres no debemos ser objeto de consumo para el morbo. Ni Ingrid debía, ni nadie merece ser exhibido como un pedazo de carne y huesos. Descansa en paz, Ingrid, porque nos aseguraremos de que se haga justicia. Te pensaremos y recordaremos como la mujer que fuiste y no de la manera en que el feminicidio quiso. Desde aquí, lucharemos para que el culpable de tu feminicidio pague la máxima condena. Justicia para Ingrid Escamilla y todas las víctimas de feminicidio. Ni una más. Soy Maribel Martínez Ruiz y esto es Mujerísima.